Damas y caballeros, porque llegó el momento, la hora exacta de presentar el éxito internacional llamado, titulado, el final El final de nuestra historia Y no escucho el pinche grito Vamos y caballeros, es el éxito internacional Levantamos la mano, San Sebastián, arriba, arriba Arriba, 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 vale Y este es el estilo Y el sabor El barrio de Quimalpa La comisión organizadora San Sebastián, la clapa Gracias por la invitación La mayordania, la licenciada Socorro Hernández, en Puenteca Y Marielena Valdés La comisión de amigos de Aclapa Este es un éxito más De la organización Los magníficos de la clapa Ayan Youngstown Vamos a hacer el pasito, niños Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba. Oye, 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 dime. Es el éxito internacional, niños. Se le cae el bracero a Kike la Tortuga. Arriba la mano, arriba, 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 vale, vale. Arriba, 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 arriba. Es el éxito internacional, damas y caballeros Orgullosamente del estado de Glaxcala Grupo Quintana, San Sebastián Aglapa La feña de 2023, Alejo de Estopa Damas y caballeros, damas y caballeros Es el éxito internacional, el final de nuestra historia Millones y millones de reproducciones Ahora llegó la hora, el momento de decir la frase internacional Me acompañan a decirla, profesor, cuento usted Vamos, ¿cómo dice? Vamos Y tu partida fue El final de nuestra historia El final de nuestra historia Arriba, 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 dale, dale El éxito con millones y reproducciones Es el éxito internacional, el final de nuestra historia ¡Gill! ¡La Flexi María! ¡Vale! ¡Vale! Oye, qué sabor Con el magnífico mayor El magnífico Roja, roja, roja ¡Sale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, Martínez! ¡Vale! ¡Vale! Vamos y caballeros El pasito, niños Vamos, el pasito Todos a la derecha ¿Cómo dice más? Arriba, 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 dale Vamos y caballeros Hacia el éxito internacional El final de nuestra historia Millones y millones de reproducciones Es el sonido original Es el sonido original del maestro Ariello Millones de reproducciones Millones de reproducciones en diferentes lados, partes del mundo, continentes La frase, la frase internacional La frase, la frase internacional Profesor de San Antonio ¡Vale! ¡Vale! Ahí vas saludo para Alex Carrera La familia Cabena Muchas gracias por la invitación San Sebastián Acaba con 1023 Oye, que saludos para Yufo Saludos también para Carlos Rivera Departes del año muy especial Yufo Muchas gracias Es el éxito internacional Siempre en los primeros lugares Ya más de dos años consecutivos En las mejores vistas de la producción Yufo Quintana Orgullosamente Del estado de Tlaxcala San Marcos Turquia Allá Allá son niños Grupo Quintana Allá vamos El pasito dice Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Y eso va para el club Diasismo Puebla Igualmente un saludo para Janet Por su mujer Es el próximo domingo ¿Dónde está? Seboja Muchas gracias San Sebastián Acapa Grupo Quintana Niños Dale Gracias El éxito internacional Al final de nuestra historia Hoy en su filia 2013 Gracias Muchas gracias A toda la comisión organizadora Niños ¿Saben? Bien Y tu partida fue El final de nuestra historia Grupo Quintana Es el éxito del sonido Fania 97